Formar líderes competitivos y productivos con gran sentido humano es el objetivo principal del Diplomado Habilidades Gerenciales que impartió durante tres meses la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación a la décima octava generación. Fue a través de una ceremonia donde 30 colaboradores de distintas empresas agremiadas a la Canacintra recibieron su reconocimiento que acredita los conocimientos adquiridos enfocados principalmente a temáticas como el liderazgo, comunicación organizacional, entre otros. Este es un Diplomado que tenemos ya realizando durante cinco años, donde han participado más de 500 ejecutivos y mandos medios de diversas empresas de la ciudad, desde pymes hasta empresas de las más grandes que ustedes ya conocen. Realmente estamos manejando herramientas que desarrollan competencias en todos los gerentes que tienen estas empresas. El desarrollar competencias ahorita es extremadamente importante porque de alguna manera te da habilidades para resolver problemas del día al día. Estrategia, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, cómo mantener una conversión en público, cómo explicar algo. Muchas veces piensan que eso es bien sencillo, pero realmente al momento de ejecutar no lo hacemos correctamente. Emanuel Bernal, director de Canacintra Mazatlán, detalló que existe confianza por parte de las empresas y socios de esa Cámara, pues siguen enviando a sus colaboradores a las diferentes actividades de capacitación que organizan. El indicador principal es que las empresas que han participado nos siguen mandando ejecutivos, nos siguen mandando gente. Hay empresas que nos mandan grupos de cinco en cinco. Tenemos muchísimas capacitaciones durante todo el año de liderazgo, ventas y negociación, el diploma de habilidades gerenciales, tenemos algunos más técnicos. Estamos enriqueciendo cada vez más con lo que nos piden las empresas que hay aquí en Mazatlán para que no tengan que estar mandando gente fuera. Estamos convencidos que la única manera de ser más competitivos y perder el miedo a la competencia extranjera que está llegando, aunque sea un punto de precio más económico. Si nosotros tenemos gente capacitada, el capital humano que tenemos va a ser más pagado, va a tener un mejor sueldo, va a tener mejores oportunidades y eso desarrolla las empresas. El diplomado fue impartido por el doctor Carlos Ríos Galván, consultor de Canacintra Mazatlán, quien agregó que de ahora en adelante el reto es que los participantes del diplomado pongan en práctica los conocimientos en sus respectivas organizaciones. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, informó para las Noticias TVP, Adriana Tirado.